Hola amigos, bienvenidos a una sección más de Chismeando y me encuentro con Alex, él es uno de los entrenadores de la selección colombiana. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo te metiste en el medio? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue? Ok, inicié mi deporte hace ya 17 años atrás, estoy entrenando con un equipo muy bueno en Colombia que se llamaba Patos. Viajé con ese equipo a un campeonato mundial y gracias a mi trabajo, cuando me ha brindado muchísimo y he aprendido, pero aún sigo siendo colombiano, amo este país y por eso estoy acá con la selección colombiana. ¿Estás desde el comienzo del proceso de selección colombiana, desde tryouts? Sí, he estado desde los tryouts finales, escogiendo los 24 mejores atletas del país. No me imaginé encontrar tanto talento individual en Colombia, yo creo que aquí en Colombia podríamos sacar 10 selecciones. Así es, Alex. Bueno, ¿y cuál es el itinerario que tienen los chicos? Nuestra concentración y el viaje comenzó desde ayer. Viajan el día de mañana, van a llegar a la ciudad de Miami, donde los van a recibir en dos gimnasios, el gimnasio de Shelton Sports Center y después irán al gimnasio de Top Gun, donde queremos hacer los últimos detalles. Bueno, ¿y puntualmente cuál es tu función? O sea, ¿se dividen con Sergio porque Sergio es el otro entrenador de selección colombiana? Al principio no sabíamos cómo iba a funcionar porque su forma de pensar era totalmente diferente a la mía y empezamos a crear, a crear y cada vez nos gustaban las cosas que íbamos haciendo, los entendimos muy bien y hemos hecho un buen trabajo para nuestra selección colombiana. Ahora cuéntame un chisme, ¿quién es el más juicioso o la más juiciosa de los chicos de selección colombiana? De las niñas, Viviana Fonseca es una niña muy dedicada con lo que hace. De los chicos, hay muchos. Víctor, entrenador de más. Es el más veterano del equipo y es un atleta extraordinario. Bueno, y el más cansón, no irresponsable, sino cansón, que le gusta estar molestando, con chanzas, con chistes. El más cansón es repetido. Son dos muchachos de Cali, son impresionantes, su ánimo, su carisma, su energía, son excelentes personas. Está bueno, muchas gracias por haber estado en esta sección de Chismeando.